Bueno, la información no se detiene en TN23, seguimos actualizando la información del último minuto, se nos da a conocer a través de las redes sociales, a través de arroba TN23 Noticias, situaciones que se van generando en Chihuahua y en San Antonio, precisamente en San Marcos. Y es que fue detenido este hombre que usted ve en pantalla, Rodolfo Vicente Felipe, de 49 años, sindicado de violencia contra la mujer. Ya las autoridades lo ponen a disposición de las autoridades correspondientes para poder de esta manera solventar su situación legal. Hay que tomar en cuenta que en este mismo lugar, también en estas mismas aldeas, existe presencia de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala en relación al estado de sitio, por lo cual los monitoreos y supervisiones son constantes. Ahora esta persona es trasladada a la comisaría y puesta a disposición de las autoridades correspondientes por estar sindicado de violencia contra la mujer. Esto sucedió en San Antonio, en San Marcos. Detenido entonces, responde a Rodolfo Vicente Felipe, de 49 años. Así mismo también se nos da a conocer de otra información.